La copa decida Pero eso no quiere decir que tenga que volver a pasar A mí me parece que a esta chica hay que dejar que se vaya a su casa en paz Habíamos hecho una promesa y la rompimos por algo Me parece que hay que hacerse cargo e ir hasta el final ahora A parte creo que se está poniendo bueno esto, ¿o no? No sé qué le ves de bueno El riesgo tal vez No sé, la curiosidad, no sé, hay algo raro que me gusta No, 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 quédate No puedo creer que no les haya hablado de mí Ricardo ¿Y? ¿Viste cómo es? ¿Estás bien? Me falta el aire Escúchame, ¿por qué mejor no te vas? ¿Eh? Sí ¿A dónde? No Mejor me voy No, no, no ¿Te sentís bien? Puedo respirar ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Nada Pero ¿Por qué respiras mal? Me abrí la ventana, por favor ¿Querés un vasito de agua mejor? No La cartera Es inhaladora ¿Qué le pasa? Tiene un ataque de A Gustavo, dale la cartera No te metas Tiene la cartera Hace algo, ayúdala, se está muriendo Yo sé ¿Qué estás haciendo? Vení acá ¡No te metas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se murió. Ahí está. El primero de los dos que dijo la copa. Llamemos a la policía. ¡No! ¿Por qué no? La mina se murió. Nosotros no tenemos nada que ver. Tuvo un ataque. No entendés, Gustavo. No es que tuvimos mala suerte. ¡No! Llamemos a la policía. ¡No, casi no! ¡No! Nadie llama a nadie y de acá no se va ninguno. ¿Y qué? ¿Nos quedamos todos encerrados acá? ¿Qué carajo te importa esta mina? ¿Eh? Me tendrían que agradecer ustedes, me parece. Sos un insensible. Mira, si se tenía que abolir una mina, ella te salvó la vida. ¿Ok? ¡Vení! ¡Vení, ayúdame! Gracias, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Eh? Ahora tenemos un problema serio. Todavía falta uno. ¿Y por qué no llamamos a tu novia, que es insoportable? ¿Qué decís? Yo creo que sería mejor idea que vos te vayas a visitar a tu hermano de una vez. Claudio, no jodés. Vos estás enfermo, Martín. Me parece que no me conocés enfermo todavía. ¡Basta! ¡Queda poco tiempo! Elegí un número, de uno al cuatro. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Vamos a sortear quién sí tiene que matar o quién sí tiene que morir. Así terminamos. ¿Por qué no te matás vos? Sabés que no tendría problemas, pero me parece que la copa decidió ya. ¡Entonces no intervengas! ¡Dejá que pase lo que tenga que pasar! Ok. Ok, esperemos entonces. Así vemos quién es el próximo. Es increíble. Hablás como si no te importara nada lo que pasó, nene. No importa lo que va a pasar. Agarrá las iniciales de nosotros y vamos a hacer el sorteo ya. ¡Vos! ¡Toma lo que matas! ¡Terminá la loca porque te mato! Si vos sos el segundo, ¿eh? Agarrá las letras. ¡Agarrá las letras! ¡Anda a buscar una copa a la cocina! ¡Dale! ¡Se va el tiempo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Perdóname, 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 perdóname. Dale, nene, te pedí una copa. Vamos. ¿Por qué? Quiero que saques la letra de él, quiero que la copa siga decidiendo y que nadie hable. ¿Y si sale tu letra? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si sale la mía? ¿O la de Gus? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a pegar un tiro? Parece que estás entendiendo cómo funciona esto. Venga acá. ¿Qué es el來了? ¡Gracias! ¿Y? Apaguen el teléfono ese. ¿Viste cara de pelotudo? ¡Ay, Martín! ¡Me estás lastimando! ¿Te atiendo? Te vi, pendeja. ¡Te vi! Martín, mirá, será tu letra. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Para, Martín, para. Yo la vi. La vi. Era una... Quería que le apuntes a ella. ¡Es mentira! ¡Matar a ella! Ella dijo que sacó una jota. ¿Qué hago? ¿Le creó? ¿Qué jota? ¿Qué jota mentirosa? Yo digo que sacó una jota. Vos decís que sacó una... Y yo digo que sacó una g. ¿Vos qué decís, Gustavo? ¿Eh? Yo le creyó a gata. ¿Qué decís? Jota, Javier, Javier, Javier. Cagón. Y vos, vos le querías matar a ella. ¡Sacó una A! ¡Sacó una A, Martín! Era... Martín, te juro, sacó una A. Martín. Vamos a jugar otra cosa, entonces. No quiero más problemas. El que saque el ancho de espada se va del mundo. Estás enfermo de verdad. Sí puede ser, pero me parece que es lo más justo y lo más rápido para todos. Nadie puede hacer trampa acá. Siéntense. ¡Siéntense! ¡LÓد, Javier! Hoy! Hoy... Hoy... Martín, empiezo. Empieza conmigo. Martín, empiezo. 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 Casi me matan Están locos Casi me matan ¿Quién apretó el gatillo? Yo no ¿Vos no fuiste? ¿Estás segura? El arma se disparó ¿Viste? Fue como yo dije Le tocaba a él Desde el principio Fue la suerte El segundo era Gustavo Le tenía que tocar a él Terminala Martín El haz le salió a él El haz una mierda Fue hoy ¿Qué decís? ¿Qué fue hoy? La copa se equivocó ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿No entendés? Mirá el reloj Nosotros jugamos a la copa ayer Ya no tiene que morir nadie No, no puede ser ¿Y Carolina por qué murió entonces? Acá no tenía que morir nadie Carolina se murió Porque vos Porque vos La dejaste morir La copa nunca se equivoca ¿No, Agatha? No, no se equivoca ¿Eh? No, tiene razón Martín no tuvo la culpa No, no es así Todo esto fue un delirio tuyo Nosotros somos los que no tenemos nada que ver Claro, si no había un segundo muerto Esa piba no tenía por qué morir, Martín ¿Quién es? No sé ¿Qué hacemos con Carolina? No abras Martín, ocurrió una desgracia Estamos revisando todo el edificio Porque hace un rato cayó algo desde una ventana Ricardo, el chico de al lado, estaba llegando Justo le dio en la cabeza y, pobrecito, se murió Hola, ¿es there anybody in there? Just not if you can hear me Is there anyone home? Come on, come down I hear you're feeling down I can ease your pain Get you on your feet again There is no pain You are receding There is no pain 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 Gracias.